Bueno, vamos a un sistema por sustitución. Te he dicho que hay un algoritmo. Que tú salgas de un sistema educativo. Usted ya tiene nueve años en un sistema educativo. No sepa lo que es un algoritmo, dice mucho el sistema educativo. Dice que no tiene en cuenta los conceptos más básicos del trabajo. Tú trabajas si es un método. Cada vez que un cocinero hace una receta, una receta es un algoritmo. Es un método para resolver problemas. ¿Vale? ¿Eh? No, no te lo han dicho ni te lo van a decir porque ni ellos lo saben. Así te lo digo. Ni lo veo un concepto útil. Cuando es el único concepto útil. Si tú pasas una tarea, tienes que seguir unos pasos. Sigue estos pasos y está resuelta la tarea. El problema es que le gusta mucho embellecer. Bueno, no, es un algoritmo. Se aplica, los ordenadores trabajan con el algoritmo, lo apliquen y resuelta el problema. El algoritmo es una serie de pasos. ¿Vale? Paso uno. No lees. Como me gusta tanto embellecer las cosas, La alianza no es una serie de pasos. Entonces no es explicar los pasos, no sé qué pasos, sino que bueno. Ya con un sistema. Ah, pues vale, pues. Entonces lo explican un día, lo explican dos, lo explican tres. Quien lo ha pillado bien y quien no puede hacer fastidio. Tampoco suben vídeo, porque se vayan a partir las pardas subiendo un vídeo. Cuando no hubiera que aceptar la grava y luego subí, o sea, de nuevo. En fin. Y así va la cosa. Algoritmo uno. Despejar. La incógnita que me dé la gana. De la ecuación que me dé la gana. Pues ¿qué clase de algoritmo hay que te deja hacer lo que te dé la gana? Bueno, es una regla. De la ecuación que me dé la gana. Hay que buscar la X o la Y que no tengan nada de la luz. La X. Esta. Es la que me gusta. Entonces de esta, despejar la X. Y aquí sería 7 menos 2. ¿De acuerdo? Dos. Paso dos. Sustituir la incógnita despejada en la otra ecuación. Oh, cuidado. En la otra. En la otra. Y un poquito de la otra. Porque si tú eres la misma, te queda lo mismo y no haces nada. Puedes probarlo como te quieres. Entonces, en esta. Donde pone X. No pone X. ¿Qué pone? Pero cuidado con el paréntesis. ¡Tres! Vamos a ver la lírica. Me queda en la educación de primer grado. ¿Hay lo que es la lírica? Sí. ¿Tres problemas métricas? Ay, qué bien. ¿Métricas? ¿Que esto ya sabemos hacer? Sí, tenéis que hacer cinta. Sí, pero a ver. Yo me gusta. ¿Qué no te gustan? ¿Qué no me gusta? Yo me gusta la poesía es el urbano. El primero. ¿4 se pasa restando o queda? ¿Vale? ¿Quién está bien? ¿1 y 2? ¿Quién está bien? Bueno, 21, perdón. ¿Quién está bien? ¿Ya se ha acabado la ley? ¿Qué vale? Te voy a acercar. ¿Cuatro? Vamos a ir para todos. ¿Quién tiene el libro de lengua aquí? Yo, pues venga, tú no, de primero de la vez. Yo. Tú, pues venga, sácalo. Pues me quedaría que es igual a siete menos dos por ciento. Vosotros, también, también, no fuera. Uno de vosotros, también.